sectores productivos vinculados a la agricultura y a la transportación motorizada piden públicamente que la carretera que une desde el portete hasta paccha sea arreglada lo más pronto de parte del ministerio de transporte y obras públicas antes de que comiencen a desencadenarse los torrenciales aguaceros de la próxima estación invernal lo que según se dijo de no tomarse las medidas emergentes podría dejar incomunicados a los dos cantones los gobiernos municipales de piñas y atahualpa durante la presente administración aunque no es de su exclusiva competencia en forma coordinada por tres ocasiones han realizado el bacheo de la calzada de la vía pero el frecuente paso de los vehículos motorizados otra vez ha destrozado dicha carretera siendo por lo mismo de prioritaria necesidad la presencia de los organismos competentes según informó el alcalde josep cueva gonzález en una reunión del comité de operaciones emergentes del oro efectuada en machala ante el pedido de los alcaldes de piñas atahualpa y zaruma el subsecretario de la zona 7 del ministerio de transporte y obras públicas ingeniero josebe serra se comprometió a disponer el reasfaltado y mejoramiento total de la vía para que luego de colocada la carpeta asfáltica en buen estado entregar esta carretera al gobierno provincial para que le dé su respectivo mantenimiento dijo que confiaba en la palabra del señor subsecretario de la vía y y y y y y y y y Gracias.